instalación de un resonador en un nissan color rojito, resonador boca redonda de 4 pulgadas se ha quedado miren este tiene para bajar el sonido tambien mas, quitarles, aumenta un poco mas esta quedado bonito estamos de noche ya, debe ser eso que esta un poco flojo, ahorita nos va a gustar a ver acelera para ver como suena instalación de un resonador en un nissan color rojito, resonador boca redonda de 4 pulgadas se ha quedado miren este tiene para bajar el sonido tambien mas, quitarles, aumenta un poco mas esta quedado bonito estamos de noche ya debe ser eso que esta un poco flojo, ahorita nos va a gustar ahora, esta la canalla ¿sako? ya ¿la espas? hasta acelera para ver como suena una buena canalla sigo ya listo Listo.